Pastel de cumpleaños para tu perrito. Para esta receta vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Dos claras de huevo, la ralladura de una zanahoria pequeña, medio pocillo de avena en hojuelas, licuar medio pocillo de croquetas que habitualmente consume tu perrito, un poco de aceite de oliva o de aceite de coco. En un mol agregas todos los ingredientes anteriormente mencionados hasta formar una pasta. Esta debe quedar un poco aguada. Si ves que le hace falta un poco como de humedad le agregas agua. Vas a vertir en un recipiente plástico pequeño toda la mezcla anterior, la vas a aplastar para que se forme bien y la vas a meter al microondas sólo por dos minutos. Para la decoración vas a utilizar remolacha cocida, medio pocillo de avena molida, cabanitos o galletitas premio de perrito, también puedes utilizar carne húmeda. Para la decoración vas a licuar la remolacha cocida con el medio pocillo de avena molido hasta que se forme una pasta. Esta mezcla debe quedar como una pasta para poder ser utilizada ya sea en una boquilla o en una manga pastelera. Para la decoración utilicé una manga pastelera haciendo picos de la pasta de remolacha encima de la torta y en la parte de abajo también lo hice. Luego le agregué unos cabanitos. En la parte de arriba de la torta agregué la carne húmeda previamente comprada. Este pastel es natural y es especialmente hecho para ellos. Verás como lo disfrutan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!